Muy buenas a todos, aquí Dito de nuevo con Projects on Boy, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Cuando terminé el último capítulo me leí el libro de carpintería para no... para hacerlo ya y no tener que estar haciéndolo después en directo. Voy a evitar este tema, lo tengo aquí, a ver, vamos a quitarlo. Y en este capítulo vamos a terminar de construir esa parte que estábamos haciendo. A ver, tengo carpintería avanzada y después ya iría... ¡Ah! Tengo experto y maestro, vale, pues fantástico. Bueno, está todo fantástico, maravilloso, maravillosísimo. Bueno, arriba teníamos más tablones, vamos a ir a colocarlos. Clavo en Boy sobrado de momento. Vamos a ver... Cogemos todo. 8 tablones. Vale. Y a ver, más suelo de madera. Quiero intentar, a ver si consigo llegar al nivel 4 como tengo todos los libros de carpintería y hacerme los barriles grandes. Y así, pues, oye, ahorro las bolsas de basura y madera. Vamos a ver este aquí. Me quedan 5, 4. Hay en 4. Y quiero hacer, a ver, hasta, por ejemplo... Tampoco voy a hacer muchos cultivos. A ver, pondría los barriles por aquí. Y cultivos, para no tener que pisar, lo podría poner una hilera aquí y otra hilera aquí. Más o menos. No, porque si no... Vamos a ver. Tendría que construir otra fila aquí. O hacer barriles por aquí. Sea como sea, necesito otra hilera para tener una separación entre cultivos y cultivos. Y los barriles por otro lado. Vamos a ver. Ahí están. Llevan subiendo todos los puntitos como debe ser. Muy bien. Vale. Entonces, si ponemos en esta hilera... Cuidado que me caigo. Los barriles. A ver, voy a intentar poner esto. Claro. Tendría que haberlo quitado porque si no es que ahora no veo... Bueno, voy a coger entonces más madera. Pero en teoría... Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Creo que son... Bueno, la verdad que ahora mismo no sé. No voy a perder el tiempo aquí. Vamos a hacer... Vamos a buscar más madera. ¡Más madera! ¡Más madera! Cogemos el hacha. Cogemos la sierra. Todo en uno ya. ¿Pongo algo aquí? No. No. Vale. Venga, ponte el hacha, chaval. Que vamos a trabajar. Voy a cortar estos árboles de aquí porque si me vienen zombies de abajo, quiero verlos. Tener esto despejado para ver de dónde vienen. Y bueno, vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo que ahí? Tala, hombre, tala. Y nada más. Aquí se... Uy, había otro más. Aquí seguimos entonces. Bueno, ya empezamos con este tema de la carpintería que es un tema que... Que mucha gente a lo mejor no está muy puesto en ello. Vamos a coger todo esto. Coger, coger. Coger, coger. Y bueno, vamos a ver. Esto para subirlo ahora es bastante, 1500 puntos. Pero bueno, de esta manera, como tenemos el multiplicador, pues lo hacemos más o menos rápido. Vamos a coger todo lo que podamos. Me voy a fundir muchísima comida haciendo esto. Porque... Voy a estar tanto tiempo aquí que voy a tener que comer mucho. Vale, ya está. Voy a ponerme esto porque me dijo Daniel que él murió por ir muy cargado. Yo hasta donde yo sé, no puedes morir. Pero por si acaso, como no quiero tener sorpresas, me voy a poner esto aquí. Y por si acaso veo que pasa algo raro con la salud. Tirar todo. No sé. Que yo sepa no pasa nada porque vayas extremadamente cargado. Ni dejes de dormir. Se supone que debería pasar, pero no pasa. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Le damos para adelante para que lo cierre todo. Además, esto nos da puntos de carpintería, lógicamente. Y veis, ya vamos subiendo y continuamos. A ver. Suelo de madera. Ponemos otro. La verdad que la carpintería creo que la voy a subir mogollón. Mientras tenga clavos, no hay problema. Y ahora aquí viene el problema. Voy a poner otra hilera aquí. Porque no tengo muy claro todavía cómo voy a hacer esto. Debería ir a buscar arena. Y ir poniendo algunos tapetes de arena allá para hacerme una idea. Recuerdo, por si no visteis el vídeo anterior, que el pilar no hace falta realmente ponerlo. Lo pongo por estético. Pero que no hace falta. Esto se mantiene en el aire. Así que no hay problema por ahí. Vale. Entonces. Voy a hacer unas vallitas ya. Para no pegar una leche. Por cierto. Bueno, esto lo contaré después más tarde. Hay un fallo. A ver cómo van las paredes. Es el nivel 4 el que pone las paredes más bonitas. Así que esto de momento lo voy a dejar. Y las cajas de madera todavía tampoco me interesa hacerlo. Vamos a poner. Valla de madera. Vamos a ponerlo aquí. Esto ya lo he dicho para rotarlo con la R. Para rotar cualquier cosa que vayamos a poner. O las cajas de madera si las queremos poner una encima de otra. Pilarlas una encima de otra. Pues también con la R. Se ponen diferentes niveles. Vamos a poner esto aquí. Y aquí. ¿Cómo van los clavos? 65. Bueno, vamos bien de momento. Vamos a poner esto aquí. Sí, yo creo que aquí. Por lo menos hasta aquí. No hay problema. Porque. Bueno, vamos subiendo puntos. Ahora sí vamos a subir un montón de puntos de experiencia. Porque lógicamente. Voy consiguiendo muchísima experiencia. Y vamos a ir subiendo algunas cositas. Como por ejemplo destreza. Que me interesa. Y ahora lo que no sé aquí es si me puedo caer aquí. Y como no lo sé. Y no quiero tener la duda. Voy a poner. Aquí no me va a dejar construirlo. Pero. ¡Eh! Aquí sí. Así que ahí sí lo voy a poner. Vale. Ya está. ¿Y cuánto me queda? Otro tablón más me queda. Pues. Pues de momento. Vamos a ver. Voy a ir a buscar. Deja el tablón aquí. Y voy a ir a buscar. Bueno. Deja el tablón. No. Aquí así me lo llevo. Voy a ir a buscar la arena. Y voy a poner un par de tapetes de arena en el suelo. Bueno. Primero voy a comer y dormir. A ver cómo están las zanahorias. Vale. De momento se mantienen. Comemos. Quitamos esto. Quitamos esto. Bueno. Cuando que voy y vengo con la arena. Yo creo que ya esté parado. Vamos a ver la arena. Vamos a ver. Tiriritititititi. Saco de tierra. Vale. Por acá tengo tres. Bueno. Sí. Me parece bien. Cierra aquí. No seamos desordenados. Y vamos a ver. Yo lo que quiero es poner. A ver. Verter arena. Saco de tierra. Vale. Así mejor. Si pongo. Cultivos aquí. Ta 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 ta. Después la siguiente hilera iría aquí. Para que esté separado. Otra hilera aquí. Podría tener tres hileras de cultivos. Y aquí ya. Lo que son los barriles. Ok. Entonces. Vamos a ir marcando aquí una de arena. Aquí otra de arena. Y aquí otra de arena. Creo que me gustaría más tener. Tierra. Que es blanca. Y así lo veo mejor. De aquella. Ya la irá a buscar después. Y por tanto. Para hacer aquí cultivos. Porque podría ser. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Diez. Quince cultivos. Bueno. Está bien. Pues lo que voy a hacer es. Construiré otra hilera por aquí. Y otra por aquí. Y. 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 Y ya está. Es lo que tengo que construir. Así que vamos a poner otro suelo de madera. En este caso. Por aquí. Y me harían falta. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce suelos más. Pero bueno. Eso ya. Lo vamos a hacer. Uf. 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 Menos mal que tenía esto. Porque si no me voy abajo. Vamos a cerrar aquí. Y a dormir. Bueno. Ya estamos aquí. Y vamos a continuar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Mira que bien. Lo que tengo aquí. Cogemos la pala. Tenía sacos vacíos aquí. Sí. Y lo que voy a hacer es. Ya que tengo la pala. Vamos a coger. Hola. Tengo la pala aquí. Sí. ¿Por qué no me deja coger? Ah vale. Es que esto gravilla. Creo. Vamos a cogerla de aquí. Un poco. No creo yo que sea. Porque es un saco de arena. Se supone que debería poder coger aquí. La arena. Pero bueno. Creo que esto graba. Entonces tierra. Me parece que puedo. Puedo poner. Arena blanca. ¿No? Es la que tenía aquí en el. En el baño con la zanahoria. Ah pues no. Bueno pues nada. Me voy a coger esto. No lo coge. No lo coge. Pues no lo coge. Vaya hombre. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir con lo nuestro. Y esto lo dejamos para más tarde. Pala para acá. Saco de arena para acá. Y. 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 Y más nada. Pegamento. Ventura. Caja de clavo. Vamos a coger otra por si acaso. Y nada más. A cortar más árboles. Bueno. Vamos a ver esto aquí abierto. Para ver lo que se cuece. Y. 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 A ver si se aclara un poco más el día. Porque estoy un. Lo veo todo como. No sé. Parece que hay niebla. Y. Coger todo. Le damos para adelante. Ok. Y. Coger todo. Le damos para adelante. Ok. Parece que está el día un poco más tranquilo. No. No se escuchan disparos. No se ven zombies. Bueno. Está bien. Y. Coger esto también. Volvemos a poner esto por si acaso. Y para arriba. Creo que no me la voy a jugar. No voy a coger tantos troncos porque si no. Me voy a llevar un susto. Bueno. También tendré que hacer aquí. No sé si lo haré aquí. Una ventana para hacer la soga por aquí. Subir aquí directamente. Para no tener que estar dando toda la vuelta. Y entrar por otra ventana. Pero eso tengo que mirarlo bien porque las ventanas que fabriquemos y den para este lado no podemos poner las cuerdas. Un fallo que tiene ahí un poco. Un poco absurdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Le damos para adelante. Vale. Ya está. Y a construir los suelos que nos quedan. Aquí. No sé por qué nos acercan. Vaya fallo este. Construir desde la distancia. Aquí. Aquí. Vale. Ha costado un poquillo con el tema de los libros y la carpintería. Pero ya veis al final. Y voy a subir otro puntito más de experiencia. Muy bien. Maravilloso. Aquí. Es que esta sube muchísimo. Y aquí. Voy a subirme en sigilo. Aprovechar. Y este puntito se lo voy a meter aquí ahora. Como tengo esto. Tablones doce. Vale. Venga. Vamos a construir las vallas que nos quedaban por aquí. Aquí. Voy a vallar todo esto por aquí. Y ya tendremos nuestra zona de cultivos. Esto se llevaba tres creo. No. Dos. Vale. Podemos hacer otro más. Y otro más. Sería mejor poner paredes. Porque con las paredes no nos podemos caer. Porque aquí si vemos. Vamos por aquí sin querer y le damos a la E. Pues nos podemos ir abajo. Pero. Pero bueno. Con no pulsar la E aquí arriba. No tenemos problema. Bueno. Pues ya está. Entonces aquí van a venir cinco hileras de cultivo. Otra cinco. Otra cinco. Y aquí esto lo llenaré de bidones. Todos los que pueda. O bueno. O una gran mayoría. Esto lo tengo que vallar. Igual aquí. Por aquí. Por aquí. Y creo que voy a tener que construir. A ver. O lo que voy a hacer es. Poner los bidones. Los barriles aquí abajo. Voy a poner los barriles aquí. Y los cultivo. Los subiré una. Una celdita más arriba. Bueno. Creo. Porque ahora no estoy seguro. Porque creo que este ya no lo voy a poder quitar. Pero bueno. No me pasa nada. Le pongo el barril encima. Así que vamos a continuar. A ver. Como están las zanahorias. Que no sé por qué. No se me pudren. Llevo ya varios días con ellas. Y no se pudren. Tengo una zanahoria. Maravillosa. Bueno. Vamos allá. Vamos a continuar con este tema. Tan fantástico. Que es el. Que es la. La carpintería. A ver. Ahora que se ve aquí. Le pondré un pilar más aquí. Para que quede más bonito. Aunque ya digo que esto es una tontería. Porque. Estética nada más. Aquí hay un zombie. Cuidadito con él. Vamos a. Quitar árboles de aquí ahora un poco. El hombre que talaba distancia. A ver si puedo talar este. Hola. Quiero talar. Quiero talar. Bueno. Pues nada. Vamos a quitar estos. A ver si puedo hacerlo. Ahora. Voy a llevar seis troncos nada más. No me quiero cargar mucho porque. Bueno. A ver si ahora pillo los troncos. ¿Dónde están? Ahí. Ahí. Aquí. Por aquí lo he pillado. Ahí está. Me pareció ver. Un zombie venir para acá. Y estos dos también. Ahí está. Bueno. Pues vamos ya con estos. Y a ver cómo iba esto. Y nada. Vamos a subir ya al nivel 3 de carpintería. Y después ya. Me leo el libro del nivel 4. Le damos también caña. Subimos. Y si. Una vez tenga el nivel 4 completo. Podremos hacer los barriles de recolectores grandes. Y fantástico. Porque eso va a estar. Genial. Lo de subir todas las cosas de la planta de abajo arriba. Y terminar de reformar la casa. Sobre todo el tema de los ítems de subirlo. A ver. Espera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Me gustaría que me dejarais en los comentarios. Si queréis verlo. Si lo hago a cámara rápida. O simplemente si. Si lo hago fuera de cámara. Porque creo que es un poco coñazo. Y voy a perder bastante tiempo subiendo todo lo. Todas las cosas de abajo. Pero bueno. Sea como queráis. Vale. Cierras. A ver. Seguimos construyendo vallas. Por cierto. Una cosa que iba a comentar. Cuando se construyen paredes. Y hacemos una esquina. Sobre todo esta esquina. Esta que es aquí. Cuando es aquí no pasa nada. Ni esta tampoco. Ni por aquí. Esta esquina. La que da justo aquí abajo. Hay un fallo. Por el cual siempre se queda como un huequito. Se ve un huequito. Y si vamos así. Porque no ha construido. Esto aquí. O si lo construyo ahí. Ah vale. Y si pasamos. Podemos atravesarlo. Y de hecho. Se nos pueden entrar incluso zombies por ahí. Para. Mucha gente piensa que poniendo un pilar. Ahí en medio. Tapamos el huequito. Y no. Se tapa. Efectivamente. Se tapa el hueco. Pero el hueco se tapa. Visualmente. Pero sigue estando. ¿Por qué? Porque los pilares. Y ahora lo compraba aquí abajo. No. Son transparentes para nosotros. Podemos pasar a través de ellos. Y no pasa nada. Si queremos tapar este huequito. Y que no. Y que no entre en zombies. Ni podamos salir. Lo que tenemos que colocar. Sería. La estaca de madera. Cogemos una estaca de madera. La ponemos aquí. Y al poner eso. Pues. Ya tapamos ese huequito. Tanto visualmente. Como físicamente. Sobre todo físicamente. Que es lo que nos interesa. Y no podremos. Ni caernos. Ni salir por ahí. Ni que entre en zombies. Veis. Fijaos. Si os fijáis. Yo puedo atravesar esto tranquilamente. En cambio. Un palo de estos. Una estaca de madera. No podemos. Y es lo mejor. Para tapar ese huequito. Que se queda ahí. A ver. Que está este hombre aquí. Vamos a cargarnoslo. Parece que no hay nadie más. Bien. Lápiz. Vale. Venga. Lo voy a coger para. Para hacer los libros que tengo por allí. A ver cómo está eso. Vale. Clavos. Gaseosa quita infelicidad. Me la voy a zumbar ya. Porque es que estoy. Hasta las narices de. Ey. Ahora. Por fin. Que estamos un poco. Ya harto de. De ver a este pobre infeliz. Venga. Vamos a seguir talando. Ey. Carpintería. Que ya lo tengo para subir. No me había dado cuenta. Subo ya. Me da igual subirlo ya. Que después. Por lo menos ahora me leeré en casa ya el libro. Seguí instalando aquí un poquito más. Antes de coger todos los troncos. Una buena zona esta porque tengo bastantes árboles. Y esto es ahora aquí porque no me dejan. Oigo arbustos moviendo. Se puede haber algún zombie por aquí. Tener cuidado. Aunque normal. Ahí está. Aunque lo iba a decir justo ahora. Aunque normalmente los zombies cuando lo tienes muy cerca te van a atacar. Hacen este ruido tan fantástico. Ellos te avisan en plan. Ey. Que te voy a morder. Atento. Pero bueno. Por si acaso. Mejor estar preparado. Porque estaba escuchando ahí ruido. No sé. Había. Estaba claro que había algún zombie por aquí. Bueno. Seguimos cortando. Fijaos que el hacha como ya. Se sabía y se dijo. Se va deteriorando a medida que vamos cortando. Para eso tenemos los ítems para reparar. Y si no. Bueno. Ya tengo tres hachas de todos modos. Más. Un par de ellas. Bueno. Una que sé seguro que había por ahí. Un zombie que no lo recogí. Así que eso de momento no es problema. Y si no. Bueno. Siempre podemos usar el martillo. Aunque es más lento. Y tenemos. Y no. Y tenemos que dar clic nosotros. No lo podemos hacer así con este menú tan bonito que nos pusieron ahora. Pero. Podemos usar el martillo igualmente. A ver. Vamos a coger más tronco. Vamos a llevarnos seis troncos. Para no cargarnos mucho. Que no es que dude de la palabra de Daniel. Pero oye. A mí es que nunca me ha pasado. Y no quiero llevarme una sorpresa de que ahora que estamos ya bastante asentados. Vaya y se nos muere el personaje. Lo que me tiene un poco congelado es lo de las zanahorias. No sé por qué no se pudren. Si ya hace ya un par de días buenos que las cogimos. Se supone que duran dos días frescas. Y a los cuatro se pudren. Y a los cuatro se pudren por completo. Pero es que sigue poniendo fresco. Bueno. Bueno. Vamos para allá. Vamos a dejar los troncos arriba. Y lo que haremos es leernos el libro de Carpintería 4. Y a darle caña para subir más experiencia para subir. Para intentar llegar al nivel 4 completarlo. Ya podemos hacer los barriles. Y nos quitamos de encima el problema del agua. A ver. Vamos a dejar los troncos por aquí. Aquí mismo. Ok. Vamos a ponerlo en el cuchillo de casa. Por si acaso. ¿Cómo va el agua? Vale. Ahora mismo tengo que llenar el agua. ¿Y dónde era? Ah, el libro. Vamos al libro. Estoy un poco cansado. Es Carpintería para Especto. Ahí está. Vamos a meterlo aquí. Y nos lo vamos a leer aquí. Que los libros si los leemos dentro de las casas. Nos afecta y nos aburre. Y tal. Entonces siempre leerlo mejor fuera en el exterior. Vamos a darle. Le damos a tope para adelante. 340 páginas. Casi nada. Y esto nos va a dar un multiplicador ahora. Creo que era de 12. Puede ser. Es una barbaridad. A ver. Bueno. Voy a dejarlo aquí ya. Voy a comerme esta gaseosa. No. La gaseosa no. Voy a seguir con la zanahoria. A ver si. Es que lo de la zanahoria es una cosa extraña. Extrañísima. Y ahora esperemos. Bueno. Menos mal que construir las vallas ya. Porque si no. Me voy y me pego una leche. Bueno. Ya estamos aquí. Encima está lloviendo. Por lo que veo. Vamos a terminarnos. A terminar de leernos este libro. A ver. El libro. Aunque lo leáis por cachos. No pasa nada. Se siguen. Se mantienen las páginas que tenéis leídas. Eso ya es una cosa que se sabe de hace tiempo. Vale. Ya está. Correcto. Y a ver. ¿Dónde está la zanahoria? La zanahoria radioactiva que no se acaba nunca. No me la tenía que ver. Esta. Ya nada. No me la tenía que haber comido entera. Y ahora. ¿Qué era? A ver. Tenemos esto. Exactamente. 12. Multiplicador de 12. Que esto nos va a dar ahora. Vamos a subir muchísimo. Esta experiencia. Con ese multiplicador de 12. A ver. ¿Dónde está el libro? Aquí. El agua. De momento no hay problema. Y vamos para arriba de nuevo. A terminar esta valla por aquí. A coger la mitad. Que claro. Son 5. ¿Cuál es la mitad para él? Pues 3. Pues vale. 1. 2. Y 3. Vamos a dejar esto aquí. Para ver los niveles que vamos subiendo. Y me falta hacer esto por aquí. A ver. Valla de madera. Vale. Vamos a poner por aquí. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. Me falta. Pues allá vamos. De golpe y porrazo. Ya hemos subido un nivel. Ahora lo subo. Porque si le doy ahí. Se me va a ir el personaje para allí. Y se me va a tirar. Así que vamos a terminar primero esto. Para dejarlo ya. Bonito. Aquí. Vale. Me faltan dos más. Cogemos el tronco. Vamos a subir paso ligero. Por ejemplo. Cogemos esto también. Un poquito para adelante. Ahí está. Aquí son tres más. 1. 2. Y 3. Le damos rápido. Ahí está. Y construir valla de madera. Aquí ya hay. Dos más. Esta y esta. Y tendremos nuestro huerto prefabricado. Y aquí. Vale. Ok. Pues ya lo tenemos. Tengo seis tablones. Que los voy a poner abajo. A ver. Si puedo. Construir barricadas. Ah. Se pueden construir barricadas aquí. En las vallas estas. No lo sabía. A ver. Pilar de madera. Aquí. Diría uno. El problema es que. Espero no encontrarme con un zombie ahora. Porque la verdad que sería bastante. Lamentable. Me voy a ir para abajo. Hasta que se vea. Vale. Sería. Aquí. Esto ya lo he dicho varias veces. Para que quede más bien bonito. Para que no se quede. Además para que también se vea que está en alto. Porque puede parecer que está en el suelo. Pero no está en alto. Vale. Y puedo poner otro más. Que este lo voy a poner. A ver. Ta 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 ta. Y. Aquí iría otro. Y me faltaría uno por aquí arriba. Para que quedara un poquito más vistoso. Pero no sé si se lo voy a poner o no. A ver cómo va a quedar esto. Esto ya es más complicado de cuadrarlo. Se supone que sería aquí. A ver. En esta hilera. Ta 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 ta. Aquí. Vale. Pues ahí. Y bueno. Esto va a subir bastante más lento ahora. Porque necesitamos 7300 puntos. Para subirlo. Pero. Poco a poco. Y construyendo cosas. Bueno. Ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es. Esto. Lo metemos aquí. Madre que los parió. Vamos a recoger la hoguera. Que susto me acabo de llevar. Y lo vamos a tirar aquí. A ver. Donde está. Donde está la hoguera. Un momento la dejamos aquí. Ya después la colocaremos. Esto y esto también lo vamos a poner aquí. El lápiz que es para. Bueno. Para el tema de. De hacer el. Los diarios y tal. Y vamos a dormir. Bueno. Ya estamos aquí. Estaba mirando el agua. A ver cómo iba. Está lloviendo otra vez. Y bueno. Ahora lo que necesito es. Arena. Poner arena aquí. Y necesitaré. Pues bastante arena. Necesitaré. Pues. Pues a ver. Vamos a hacerlo. En vez de estar pensándolo. Y estaba mirando. Precisamente. Llevamos 25 días. No está mal. A ver. Arena. Necesitaremos. La pala. Por supuesto. Y saco de arena vacía. Son 3 por 4. Serían 12. Venga. Vamos a coger los 3. Y vamos a coger arena. A ver. Supongo que aquí no puedo coger. El sitio este ya no puedo. Lógicamente. Pues nada. Venga. Seguimos corriendo de por aquí. Y un poco. Aquí otro poco. Aquí otro poco. Y a terminar. Otro poquito aquí. Otro poquito acá. Otro poquito por acá. Y ya tenemos un saco lleno. Ahora seguimos cogiendo. Otro saco más lleno. Aquí quedan tres más. Tres más. Vale. Y el último. Correcto. A ver. Sí. Pues vale. Con estos tres sacos ahora. Vamos a ponerlo arriba. Y ya tendremos. Pues prácticamente. Nuestro huerto. Bueno. También tendría que hacer alguna caja. Que no sé si las cajas ya las puedo construir. De la. De la bonita. Todavía no. Se va a nivel 4. Y a ver. Primero vamos a coger esto. Para que no estorbe. Y sería. Verter tierra en. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No. Sería. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Y aquí pondríamos. Barriles. ¿No? Vale. Uno aquí. Esto no sé si da. 993. No. Lógicamente. Ya decía yo. Si te da esto. Carpintería. Podrías estar farmeando aquí. Arena. Y vamos. Subir muchísimo de nivel. Aquí. Otro aquí. Voy a hacer. Tres hileras de cinco. Porque. Tanto rábanos. Como. Zanahorias. Los haré dentro de casa. Para que no. Se me rieguen. Otro aquí. Y. Creo que he cometido un error. Y es que. Claro. Mira que lo he dicho varias veces. De no poner los cultivos todos juntos. Y estoy haciendo las hileras juntas. Igual. Implantaré tres. De aquí. Aquí. Y aquí. Aunque haya. Por medio. Arena. Pero es que. Se me ha ido un poco. La pinza. Bueno. Necesito otro poquito más de arena. Y ya está. Vale. Necesito uno más de arena. Que este no sé por qué. No me deja cogerlo. Si os fijáis. No puse aquí los cultivos. Precisamente por esto. Porque. Técnicamente. No. Si tenemos algo construido delante. Hay un fallo por el cual. No nos deja interactuar. Deis cuenta. Aquí si. Si os fijáis aquí el corte. De la valla. Aunque se pone traslúcida. Le damos y no podemos. Tendríamos que darle fuera. Entonces los barriles. Creo yo. Que aquí no voy a tener problemas. Porque siempre veré el borde arriba. De todos modos. Si veo que hay algún problema. Los pongo aquí. Pero. Tened en cuenta eso. Si construís algo. Y tenéis unas paredes delante. Aunque se ponen traslúcidas. Es un fallo que hay ahora. Que no podéis interactuar. Con lo que haya detrás. Si os lo tapa. Así que. Andad con ojo con eso. Vamos a ver. El poquito de arena que me falta. Vamos a cogerle aquí mismo. Y vamos a ponerlo ya. Que era aquí. Y ya tenemos. La zona para los cultivos. Bueno. Pues ya está. Vamos a dejar esto en su sitio. Bueno. En su sitio va a ser ahora ya. Aquí. Porque ya no voy a ponerlo abajo. A ver. Esto aquí. Y la pala aquí también. Anda mira. He conseguido cuatro gusanos. Por estar escarbando en la tierra. Que expliqué en el. En el. En el vídeo de la pesca. Expliqué que era con la pala de jardinería. Pero no. También se puede hacer. Como me dijo Daniel. Que me lo he dicho también. Que con la pala. Cogiendo arena. Se podían conseguir estos gusanos. Pues mira. Ya lo tenemos ahí. Esto lo vamos a poner aquí también. De momento. Para ir dejando cosas por aquí. La hoguera para hacerla. En interior. Creo que hay que poner un poco de tierra. Ya lo miraremos en su debido momento. Vamos a poner el gusanito este por aquí también. Ya se me ha acabado el agua. Vamos a comernos esta zanahoria. Y aquí estamos. Vamos a rellenar el agua. Ahora aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro. Para coger agua. Mientras. Hasta que. Consigamos. A ver. Esto como está. Vale. Coge esto. Y vamos a ponerlo de momento aquí. Esto como digo. Ya lo ordenaré. Y bueno. Ahora. Ahora que vamos a hacer. Vamos a ver. Ya tenemos eso hecho. Necesito seguir subiendo más. Carpintería. Pero. Voy a plantar algo. Vamos a aprovechar allí. Vamos a plantar. A ver. A ver. A ver. Todo esto pesa once. Pues cógelo todo. Cogerlo todo. Y lo vamos a poner arriba. Madre mía. La de cigarrillos que tengo. Qué barbaridad. Pues que coge los cigarrillos por etapas. No entiendo. Bueno. Venga. Y ya está. Y lo tenemos completo. Esto fuera. Vamos a dejar el lápiz este incordioso que tengo aquí. Vamos a hacer. El diario. Y terminamos antes. Escribir el diario. Y lo ponemos aquí. Y ya está. Y lo que vamos a hacer es a plantar pues. Pues coles. Coles que es lo más. Medianamente decente que se puede plantar. Hasta que tenga los barriles. A ver. Para dejar primería. Y coles, coles, coles. Tengo. Sí. Cavar. Vamos a ver. Aquí. Y aquí. Y aquí. ¿Ha salido algún gusanillo más? No. Vale. Pues plantamos unas coles. Plantamos otras coles. Y plantamos más coles. Bien. Pues ahora. Debería tener aquí algo. A ver si puedo ponerlo aquí. Bueno. Sí. Vamos a dejarlo aquí de momento. Todo esto aquí. Le damos deprisa. Para que se pase. Y me llevaré la olla. Y con la olla. Pues vamos a regar aquello. Y. Me lo huelo. Cuando lo riegue. Justo. Lloverá. Porque esto es así. Soy así. Tengo una suerte tremenda. Y. Y no pasa la zanahoria ahora. Y nos llevamos la olla de agua. Para regar esto que acabamos de plantar. A ver. Info. Lleno. Vaya. Está usando la botella. Es que siempre me pasa lo mismo. Info. Lleno. Info. Y lleno. Vale. Me ha dado bien. Pues eso está. Ya plantado. Así que vamos. Una vez más. A llenar la botella de agua. Que desgraciadamente. Uy. Se ha acabado el agua aquí. Uf. Voy a aprovechar y llenar la olla también. Pero mal asunto. Mal asunto. Bueno. Y ahora pues. Sueño. Tengo sueño. Ahora me vas a venir con sueño. Amigo. Bueno. Vamos a ver. Que tenemos por aquí. A ver. Las bolsas de basura. Que las tengo que subir. Para hacer. Los barriles. Pero. Tengo que sacar. Tengo que hacer más carpintería. Tengo que subir. Tengo que subirme aquí. También el de agricultura. Tengo que subir. El nivel 3. Que es este. Avanzada. Póntelo por aquí. Para recordarlo. Y vamos a coger. A ver. Tengo que hacer. Tengo que hacer las sogas. Para dejar. Para dejar la primera planta. Ya. Inutilizada. De romper la escalera. Y esas sogas. Las vamos a hacer. No sé si se puede hacer. Creo que no. Voy a acabar. Pero creo. Estoy prácticamente seguro que no. Vamos a hacerlo con esto. Creo que. Porque es que. Es otro de los problemas que hay. Que si queremos romper con la almadena. Estas paredes que hay aquí. No las puedo romper. Tienen que ser las que se ven. Siempre de frente. Esto es una cosa que me tiene a mí. Me he mosqueado. Y es que podemos poner las sogas de sábana. Las podemos poner aquí. Una cosa. Curiosa. Porque. Se supone que en las ventanas. No se podía poner. Vale. Aquí no nos caemos. Pero. Aquí sí. Mira. Ahora. Es que. Le digo yo. Ahora se pone a llover. Vale. Pues la vamos a poner. La vamos a poner aquí. Y hay que tener mucho cuidado. Porque claro. Como pique en el sitio que no es. Me pego una galleta. Importante. Pues bueno. Esta es otra de las cosas. Que ya. Podemos confirmar. Las sogas ahora se pueden poner en las vallas. La verdad que es un poco raro. No sabía yo que fuera así. Pero bueno. Vamos a coger unos troncos. No. Hay dos mentitas buenas. No voy a coger muchos tampoco. Un poquito más de prisa. Venga. Ahí está. Tengo que coger todo esto también. Ahí vamos. Venga. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Curiosamente. Ahora. Estamos aquí. Bueno. Este es un fallo que pasaba desde siempre. Si construimos un suelo. De madera. Y nos ponemos encima. No nos mojamos. De la lluvia. Estas son las cosas que pasan. Bueno. Como van ahora a empezar a caer puntos de experiencia. A lo loco. Voy a subir todo lo que pueda subir. Uy. Armas blancas. Mira que bien lo tenía. Y aquí que podemos hacer. Pues. 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 Pues nada. Pues. Una barra. Que básicamente es lo mismo. Caja de madera. Son dos tablones. Dos clavos. La barra es lo mismo. Solo que. Gasto más. Le sirve para guardar también. Pero gasto más. Y no. No. No me gusta eso. Porque él tampoco tengo muchos clavos ahora mismo. Así que. Voy a dejar. Los tablones por aquí. Venga. Yo. Yo. Ya. Venga. Vamos. Voy a dejar los tablones por aquí. Y lo que voy a hacer es. A inutilizar ya. Esta primera planta. Se ha pillado aquí el sonido de la. De la lluvia. A ver. Donde está la almádena. Ahí está. Como digo. Vamos a dejar ya. Esta primera planta. Fuera de juego. Bueno. Más bien la segunda. Que no puedan entrarme en la segunda. Y ya está. Bueno. Pues ya está. He hecho esto. Nos vamos para arriba. Hola. Ahí está. Voy a dejar el almáden aquí arriba. Por si quiero romper las cosas. Y. Pues sí. Romperé esto aquí. Esto aquí no me gusta. Es bastante feo. De hecho lo voy a romper ya. A ver si puedo ya. Las sillas y esta mesa. La cama si la dejo para dormir aquí. Y aquí pondré unas cajitas. Están bastante hermosas. Bastante hermosas. Aquí está. Se supone que la almádena se rompe también al usarla. Pero. De momento. Parece que. No hay problema con ella. Y esta también. Vale. Aquí pondré unas cajitas. Creo que por aquí. Si puedo poner otras más. Quitamos la almádena. Y. Necesito. Tres tablones. A ver. Uno. Dos. Y tres. Para tapar el hueco de la. De la escalera. Y una vez tapado este hueco. Podría incluso quitar hasta estas paredes. Ya eso. Lo veremos. Suelo de madera. Aquí. Y aquí. Y ya está. Pues ya tenemos la primera planta. Totalmente. Apartada de la primera y del mundo que nos rodea. Y nada. Lo voy a dejar aquí ya. En el día 25 ya. Pues va bien de momento. Ya tenemos aquí. La zona de los cultivos. Quizás aquí me haga. No sé. Ya veré. A lo mejor me hago otra. Otra primera planta aquí apartada. No sé. Pues. No sé. Ya veré. O puedo incluso unir esto con la casa de aquí en medio. O con la que ya de arriba. Haciendo una pasarela hacia allá. Pero bueno. Ya habéis visto bastante. De cómo se construyen estas historias aquí en el aire. Las primeras plantas. Se podría construir incluso una segunda planta. Yo puedo poner aquí una escalera. De estas. De esta. Una escalera de estas. Y a partir de ahí. Pues seguir construyendo otra planta. Una segunda planta. O una tercera. Mejor dicho. Aquí. Y nada. Lo vamos a dejar aquí ya. Tengo una caseta de campaña. Por si acaso no tuviera cama. Pero como tengo una cama no pasa nada. Y ahora. Cuando termine el vídeo. Me leeré el de agricultura avanzada. Para que no os comáis ese leñazo. Y nada más. Bueno. Me voy a comer la gaseosa. Porque tengo hambre. Y me voy a acostar. Y ya. Pues. Nos vemos en el siguiente vídeo. Con más carpintería saco. E intentar dejar nuestra base. Lo más chupipiruli que haya. Así que. Muchas gracias como siempre por ver los vídeos. Y nos vemos en el próximo. Adiós.